40 millones de colones entre el edificio y los juegos. Es una inversión que todos los niños del cantón merecen porque las condiciones en que actualmente es un polideportivo muy bonito, pero el área de niños es un desastre. Así es, el parque infantil que está ubicado en el polideportivo en San Isidro del General está en pésimas condiciones. Por esa razón el Club de Leones de Pérez Teredón trabaja hace años en un proyecto para dotar a los niños de un mejor espacio. Todo parece indicar que este 2018 se concretará la estructura. La Municipalidad del Cantón construirá el edificio mientras que el Club tendrá que aportar los juegos. Inicialmente estábamos negociando con una embajada, los fondos, no pudimos concretar esa negociación. Después, bueno, con la Municipalidad de una parte y ahora, a Dios gracias, después de casi cinco años ya estamos empezando a ver la luz. Con la Municipalidad hicimos un convenio, ya la Municipalidad tiene un empréstito del BID, donde contempla inversiones en el polideportivo y dentro de las inversiones se va a desarrollar lo que es la infraestructura del parque de juegos infantil. La idea es que ya los diseños, el arquitecto de la Municipalidad está finalizándolos para llevarlos a aprobación al colegio y los demás permisos que se requieren. Bueno, logramos que no nos abandonó Jeffrey, el alcalde, y continuó con un trabajo que me dio. Habíamos empezado en la administración anterior y ya se comprometió y en esos días sale la licitación, el cartel con la cual ellos se comprometieron, que es la infraestructura, con el galerón grande. Hicieron un diseño nuevo ellos, por cierto, parece que es muy bonito, entonces esperemos que salga bien. Y el compromiso nuestro es como de 10 millones y un poquitillo para atraer los juegos. Nosotros no tenemos plata, pero tenemos muchos amigos, el club tiene muchos amigos, muchas empresas que son amigas, muchos ciudadanos de aquí del Cantón de Pérez Celadón, que saben que el Club de Leones jamás va a malversar unos fondos que le den para un proyecto determinado. Estos juegos serán importados por lo que ya están en los procesos respectivos. Son juegos que vamos a importar, ya tenemos las cotizaciones y bueno, ahí hay unos gastos de embarque, de desarmacenaje y otras cosas, pero andamos en una suma así. Y en total, ya le digo, la municipalidad, por otro tanto, va a poner la inversión fuerte, lo que es la parte del edificio, porque la idea es poner unos juegos que estén protegidos de las inclemencias del tiempo. Tanto para la durabilidad de los juegos como para la protección de los mismos niños en cuanto a exposición solar, la lluvia, y que sea un área bonita para que comparta con toda la familia. La intención es construir un área que incluye juegos infantiles en un sector techado, adaptación de una batería sanitaria accesible para personas con discapacidad y adultos mayores, espacios recreativos y zonas verdes, malla perimetral, batería para recolección de desechos y reciclaje.